El levantamiento de potencia hizo su debut masculino durante los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964, aunque en aquel entonces era conocido como el levantamiento de pesas paralímpico. La rama femenil se incorporó hasta Sydney 2000. Existen 10 categorías diferentes en función del peso corporal de los atletas, los cuales tienen hasta tres intentos para levantar la barra de peso desde el pecho y mantenerla inmóvil sin doblar los codos. Asimismo, los pesistas pueden pedir un cuarto intento solo si quieren superar el récord mundial. Gana el deportista que consiga levantar el mayor número de kilos y en caso de empate gana el que tenga menor porcentaje de masa corporal. Información, Fernando Ruiz y Jorge Núñez. Notimex.